Y el precandidato a la gobernación de Arauca por el Partido Liberal, Hernando Pozo, asegura que al Hospital de Arauca se le debe hacer una evaluación para ver si se liquida o se reestructura totalmente. Noticias La Lupa Araucana quiso consultar a algunos precandidatos a la gobernación de Arauca sobre la crisis que atraviesa el Hospital San Vicente de Arauca. Para el precandidato del Partido Liberal, Hernando Pozo Parales, el hospital hay que realizarles dos estudios, una liquidación o la otra la recuperación. Hay que analizar las dos ponderaciones o las dos circunstancias que se pueden presentar. Si de liquidarlo se trata, hay que hacerlo muy bien diagnosticado con los mismos trabajadores, con el mismo sindicato, con la ley CIEM, que es la superintendencia de salud a nivel nacional, y con lo que tiene el Departamento de Arauca, que lo ha sobrevalorado, lo ha sobredimensionado y que lo ha evaluado tácitamente desde hace muchísimos años hacia acá. Haciendo esa ponderación, tomaremos la decisión o si se liquida o se reestructura, se reorganiza, se reorienta y se corrige todos los yerros que años atrás se han cometido con el Hospital San Vicente de Arauca. El líder político dijo que el Hospital San Vicente de Arauca se ha convertido en un saco roto. Cuando una entidad del orden departamental, incluso municipal, dirigida por la ley CIEM del orden nacional o de la superintendencia, pero si los gobernantes de turno no toman un direccionamiento con sentido de pertenencia y con un sentido común para gobernar una entidad de tal magnitud, que es nada más y nada menos que la salud de los araucanos del municipio capital, que es el más importante del Departamento de Arauca, si nosotros no tenemos sentido de pertenencia, tenga la plena y absoluta seguridad que pasará lo que siempre ha pasado con el Hospital de Arauca. También evaluará la gran cantidad de trabajadores que tiene el Hospital San Vicente de Arauca. Por supuesto, porque así enseñaron a ese bendito hospital, hay como cinco sindicatos, hay una cantidad de trabajadores que no saben cuándo es que le van a pagar, hay una cantidad de gente que trabaja internamente en el hospital desestimulada, porque cuando tú tienes seis, siete y ocho meses que no le pagan, pues uno se desestimula, se desencanta, así encontramos la de ese Jaime Alvarado y Castilla cuando estuvimos en la Alcaldía de Arauca y con un equipo técnico, profesional, con un consejo de sentido de pertenencia y con el procurador, inclusive regional de esa época, salvamos la de ese Jaime Alvarado y Castilla y la colocamos con más de cinco mil millones de pesos de superávit. Ahora, Carlos Pérez, el problema no es el Hospital San Vicente de Arauca solamente, el Hospital de Cravo Norte, el Hospital de Rondón, el Hospital de Fortul, el Hospital de Arauquita, Dios mío, algo está pasando. El único que saca un poco el panorama hacia adelante dentro de los hospitales y esa red de atención hospitalaria y de salud, es el Hospital de Saravena, que ha mostrado los resultados de un talante más importante administrativo. El precandidato a la gobernación de Arauca, Hernando Pozo Parales, tiene proyectado la reestructuración o la liquidación del hospital, según lo que le arroje la evaluación que hará si llega a ser gobernador de Arauca. El Hospital de Arauca